Sí, y pelete, y la jugada, hay una jugada que designa el juego, bien fácil, bien mancha. Si un manuel guerrero, esa peleta ahí como defensa, y se va a ganar, y un gol, y una y un gol. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Cómo llaman, yo creo que? La Real Sobredosis de Siloen. ¿Sobredosis? Sí. ¿Pero de qué parte son lo llaman? De todos Siloen. Ah, ya, un recogido, como lo dices, un recogido, y de, sí, sí, yo, 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 lo he jugado ahí, nos llamaban a los chicos de salmón de Oculto si no, cuando eso cuando era un gran marillano se era un gallo y tenía que haber oculto no era así como ahora que era una grosoría además dio una bepa villanava por un pedacito de Aretha si, si, si Uy, esto es un gallito esto es un gallito esto es un gallito esto es un gallito esto es loco se lo sacaron